Yo lo creo ya con el doctor Jaime del Castillo Ragnillo desde la capital de la república antes de que ingrese a las cabinas de Radio Moderna Radio Papá para el programa Los Buenos Humanos y Los Feos en la capital de la república doctor, muy buenos días Buenos días José, un placer saludarte a ti y al equipo que te acompaña y un saludo también muy afectuoso para tu radio audiencia en Paita, Región Piura a tu disposición José Están siendo escuchados que están siendo denunciados por actos de corrupción y situaciones que en realidad son de mérito al haber sido los representantes de la alta magistratura de la nación Claro, eso sí que deben haber límites eso me parece que debe hacerse pero existe la norma de pago a pensión a los expresidentes de la república porque han habido casos históricos muy dramáticos han habido presidentes que han terminado en la más absoluta miseria sobre todo aquellos que hicieron buenos gobiernos en Argentina se dio el caso de un presidente muy honesto muy correcto y que terminó en la más absoluta miseria ¿no? Entonces y eso se contempló también en el caso peruano y obviamente que la partidocracia fue muy rapidita en aprobar la norma para que los expresidentes tengan una pensión vitalicia ¿no? ahora lo de lo de Alberto Kenja Fujimori se da en base a una decisión del parlamento con una norma muy porosa ¿no? la norma la norma dice que simplemente los expresidentes deben recibir una pensión nada más no dice nada más entonces lo que tú acabas de acotar me parece que es lo correcto y es lo que Salguana en algún momento dijo ¿no? como la ley es tan laxa como la ley es tan flexible como la ley es tan porosa entonces por ahí han aprovechado la oportunidad los acólitos del fujimorismo corrupto para brindarle una pensión que sale el recibo de pago sale por el congreso de la república entonces hay que ver si esto es perfectamente legal o no por eso es que se han asustado y Salguana y Patricia Juárez han dicho que no le vamos a cortar la pensión pero si vamos enviar al informe del asesor legal o sea quieren la opinión legal ¿no? del congreso del abogado del congreso del asesor del congreso para recién tomar acciones sobre si procede o no ¿no? obviamente José que este abogado es pagado por el congreso y al ser pagado por el congreso obviamente que va a opinar a favor de ellos no va a opinar en contra ¿no? ellos quieren escudarse de futuras acciones penales que se puedan dar porque el ministerio público hace tiempo que está peleado con este congreso como todos saben acaban de pronunciarse los fiscales supremos oficialmente se han pronunciado los fiscales supremos José con respecto a esta ley ¿no es cierto? de impunidad ¿eh? a esta ley que está dando permitiendo que los criminales militares queden sin procesos penales y está ordenando inclusive a los jueces que corten los procesos entonces los fiscales supremos han dicho que esta norma va en contra de lo ya acordado en materia de protección de derechos humanos a nivel del sistema interamericano y que estamos desafiando la disposición de la OEA y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos en el sentido que no se debió haber publicado esta ley de impunidad y esto tiene que ver con Fujimori esto tiene que ver con Fujimori porque Fujimori lo que está haciendo o el Fujimorismo mafioso lo que está haciendo uno darle una pensión vitalicia para hacer rever al Perú a las nuevas generaciones que él es un gran ha sido un gran presidente del Perú que es un hombre honesto es un héroe de la democracia y merece la pensión segundo tiene que hacer ver a las nuevas generaciones que todos esos militares asesinos genocidas criminales sanguinarios perversos no es cierto brutales todos ellos son unos angelitos que nunca debieron haberlos procesado y por eso ha salido esta ley para proteger no es cierto de mancillar el honor de esos criminales militares que apoyaron a Alberto Fujimori en su narco gobierno de los años 90 y con eso están logrando la maquinaria electoral repito están generando la maquinaria electoral para que la candidatura presidencial de Alberto Fujimori sea factible se pueda dar y además tenga una maquinaria con los viejos no es cierto criminales que siempre acompañaron a Fujimori en las campañas electorales y ellos saben cómo mover muchos de ellos son generales que están metidos en empresas son empresarios y están vinculados con empresas y saben que el dinero va a fluir por ahí y van a lavar también dinero o sea esta es una cuestión muy peligrosa y la Fiscalía Suprema la Junta de Fiscales Supremos no la Fiscalía Suprema sino la Junta de Fiscales Supremos incluyendo obviamente el Fiscal de la Nación han dicho que esto es peligroso y han planteado una acción ante el Tribunal Constitucional para traerse abajo esta norma porque con esta norma estamos abriendo la puerta de la reja que tenía teníamos enjaulados a tanta bestia a tanto monstruo a tanto demonio a tanto loco a tanto pervertido que estuvo al lado de Alberto Kenja Fujimori y Keiko Fujimori haciendo daño al país han eliminado más de 350 mil indígenas hay más de 69 mil víctimas no es cierto por los militares y por el gobierno Fujimorista que merecen resarcir que merecen ser beneficiados por lo menos con una sentencia que les haga justicia todo eso se lo quiere tumbar este Parlamento José incluyendo el tema de la pensión vitalicia pues ya le están pagando sin ser legal ¿no? entonces vamos a ver qué sucede en adelante si es que el Ministerio Público toma acciones concretas contra este Congreso ¿no es cierto? por haberle dado una pensión que no le corresponde a este criminal a este genocida a este mega delincuente de Alberto Kenya Fujimori mi estimado José desafortunadamente doctor en derecho hay un viejo adagio que dice echa la ley echa la trampa ¿no? todos aquellos que de repente ¿no? buscan el derecho para torcer claro doctor a todas luces se ve que San Juan en compañía como Pilato busca lavarse las manos busca lavarse las manos eso por eso es que lo convocamos a usted para que nos dé esa esa luz que necesitamos para democráticamente estar iluminados y no cometer los últimos errores del pasado ¿no? es en ese sentido que le hacíamos la consulta doctor ahora hay una situación que se está presentando en el mismísimo Congreso de la República y en el gobierno de turno el sector pesquero está siendo automáticamente avasallado doctor embarcaciones pesqueras de gran calada de específicamente del país chino han invadido automáticamente todo el litoral en donde se está convirtiendo en una cortina para no dejar pasar el calamar gigante hacia las 200 millas es más estas embarcaciones hemos demostrado aquí en el programa y denunciado que entran a las 80, 100, 120 millas a pescar haciendo una competencia de dar con nuestras embarcaciones que son de 20, 30 toneladas de capacidad de bodega mientras que estas embarcaciones tienen capacidad de bodega de mil toneladas procesadas ya pues ellos han debido pescar unas 5 mil toneladas para poder obtener mil toneladas procesadas en ese sentido doctor si es que usted sabe algo de repente estando en la capital de la república de este gobierno de Dinamo Duarte si es que hay algún convenio algún contrato con el país asiático porque aquí se está se está calentando una caldera y no solo en paita sino a nivel nacional de todos los pescadores para un conflicto social que no queremos nosotros asistir a ningún conflicto social puesto que sabemos cuáles son las consecuencias doctor bueno lo que sabemos es que produce sacó unos pronunciamientos en el sentido que este estaba tomando acciones al respecto con respecto al ingreso de embarcaciones chinas no es cierto y que ellos querían saber no querían saber que pasa con esas embarcaciones si son legales o son ilegales no y que han puesto una multita no o sea que las embarcaciones pasan y si no tu papel es arreglado pagaste una multita de cinco lucitas pues ya te pagas una multita y sigues pues sigues navegando pues no o sea que significa esto jose lo que significa es que dina voluerte viajo a china rodeada de gente que inclusive no tenía por qué viajar con ella pero fue con una tarta de empresarios perro muerteros y fue con políticos fujimoristas y de la derecha para vender el mar de grau la respuesta fue inmediata jose después que vino dina voluerte al perú a los pocos días los chinos han ingresado en masa felizmente que nuestros hermanos pescadores en paita hicieron el rechazo y el repudio público general que todos hemos visto con estupor pero que más la prensa grande calla todo todo lo que tenga que ver en perjuicio de los grandes empresarios perro muerteros la prensa lo calla felizmente que existe tu programa felizmente que los hermanos pecadores hacen protestas públicas pero a los demás los callan o compran a los dirigentes está claro que el gobierno le ha dado una patente de corzo a los chinos para que ingresen y hagan del mar de grau lo que a ellos se les pegue su regalada gana que se lleven que se lleven este que se lleven mil millones 500 millones 300 millones en productos pero que paguen una multa de 50 lucas eso es todo en esta situación estamos José entonces yo creo que la federación de pescador de trabajadores del pesquero ya pues tienen que tomar cartas en el asunto pues no tienen que moverse pues hijitos o es que están compradazos también que esperan que no hacen un pronunciamiento ante las redes en la prensa que hablen pues José es el momento y es la oportunidad así es mi estimado doctor en esa situación estamos muy pronto rumbo a la capital de la república los hermanos pescadores de todo el litoral peruano porque ya no vamos a soportar porque de la república mentira doctor no solo afecta a los hermanos pescadores nos está afectando a todas las actividades conexas y también la actividad económica aquí en Paz por ejemplo no hay nada no hay que comer no hay comercio no hay pesca no venden el bodeguero no transporte el transportista no venden los comerciantes no hay movimiento porque no hay dinero fresco que entre a través de la pesca ojalá que esta situación pueda cambiar doctor quería pedirle su opinión imagínese parece que la política y el deporte van de la mano ¿no? y los acuña peralta quieren copar según ellos que hasta ahora no dan no dan puntada en hilo han contratado al borracho de Cristian Cueva para la Universidad César Vallejo y en Radio Redonda de Ecuador Fossati ha sido de repente no sé ya ha pasado por allá no se ha visto presionado y le han preguntado sobre Cristian Cueva y él ha manifestado que Cristian Cueva el cual no tenía ni equipo ¿no? ha dicho de que Cueva nunca ha sido un buen profesional no ha sido un ejemplo de profesional ha dicho creo que le hemos ayudado bastante a cambiar mucho pero al parecer no entiende ¿cree usted que aparte del problema que ha tenido la César Vallejo con Maolo Guerrero ahora se acentuarán mal los problemas sabiendo que Cueva no puede jugar un furbito si no juega también con el furbazo doctor esto esto prueba José lo que dijimos en otras oportunidades ¿no? Fossati es un mafioso si él sabía que Cueva no es un ejemplo de buen futbolista ¿por qué lo metió a la selección nacional de Perú y lo llevó a la Copa América José y encima lo hizo jugar? o sea hay mafiosos en la federación peruana de fútbol Richard Acuña está metido es el que digita junto con su padre César Acuña lo digita le ordena lo que tiene que hacer Agustín Lozano y APP de Acuña es el que está manejando el poder ejecutivo en este momento APP de Acuña maneja el parlamento ha impuesto dos presidentes del congreso al hilo Soto y ahora Sarguana ya prácticamente a Keiko Fujimori la están pateando no es cierto al fondo para que se vaya a prisión porque de este juicio no se salva de este juicio que está llevando por lavado de activos entonces Fossati ha sido contratado por mafioso porque cuando contrataron a nuestro compatriota el Cabezón Reynoso Cabezón Reynoso tiene su carácter y él no se dejó apabullar por Lozano y por el otro mafioso de Oblitas lo que hizo Reynoso en primer lugar es votar a los borrachos y quiso traer nueva gente imponer un sistema de preparación física del más alto nivel y eso es lo que no le gusta al jugador profesional peruano y encima Reynoso le dijo a la prensa fuera de acá no quiero verlos y la prensa enloqueció y comenzó a atacarlo mañana tarde y noche porque la prensa está acostumbrada a que entre hasta el baño de la videna se tome tragos con auxilio sano y tenga y dé regalitos aquí y allá y reciba regalitos pero cuando llegó Reynoso le dijo fuera de acá entonces se enloquecieron y además Reynoso no aceptó las presiones de la mafia de la timba deportiva pero ¿por qué Lozano y Oblita desesperadamente viajaron a Uruguay a buscarlo a Fossati cuando todavía estaba bajo contrato Reynoso? porque Fossati iba a aceptar todos los condicionamientos de la mafia ahora el viejo Fossati el viejo mafioso lo ha llevado al anciano Paolo Guerrero lo ha llevado a Cuevas los ha hecho jugar y ahora se hace el sonso ¿no? ah no no están en condición física nunca ha sido un ejemplo o sea es un imbécil pues no solamente es un imbécil es un mafioso pues entonces te estoy diciendo la vez pasada te dije que el grupo Coril que es una empresa financiera donde está metido ahí Agustín Lozano está metido ahí Jan Ferrari que es el administrador de la U está metido ahí Salomón Lerner político mañoso ellos manejan el fondo blanqueazul y hacen y deshacen en materia de contratos por eso es que han traído basura deportiva a la Alianza Lima basura deportiva de Santis Waterman Sabac puro caballo viejo y con la pata rota y miren como está ahora Alianza Lima y miren como está la Federación Peruana de Fútbol ¿tú crees que vamos a ir a las eliminatorias y las van a ganar? no ya vendieron la derrota de Perú y se están haciendo los onzos José muy bien que hayas tocado ese punto y que veamos que la política cuando se mete al deporte lo pudre y es que los acuñas se han metido al deporte al profesional del fútbol y lo están pudriendo mi estimado José Doctor es que está tan podrido que yo pensaba que íbamos a salir de la jicanería a la cual nos tienen acostumbrados aquí se está viendo a todas luces esa jicanería de el aniñamiento de los futbolistas cuando apenas hacen una guachita una cabecita 20 pataditas y se creen la última miren lo que ha sucedido el Chicho Salas dio el grito al cielo porque Chicho Salas en Alianza Lima tampoco lo quería porque era irresponsable borracho y era manzana podrida que podría la temar porque este ha podrido a Zambrano ha podrido a otro futbolista que llegar a Alianza Lima entonces Cristian Cueva su condición que salva Chicho yo llevo a a la César Vallejo como salvador y si lo podrá salvar del descenso claro que todos sabemos que esas cosas como decimos en el polémico son cosas del orinoco que tú no sabes ni yo tampoco seguro que cambian dispositivos para que la UCB no se vaya a lavar gracias doctor a usted que Dios me lo bendiga y bueno ojalá mañana podamos tener un nuevo contacto bien bien José interesante la mañana contigo y efectivamente pues este lo que tú dices lo suscribo absolutamente a César Vallejo no lo salva ni cueva ni diez pelés ese se va de baja y están desesperados precisamente por su mala administración y es que el fútbol peruano está podrido con esta gentuza pues la política no debe meterse al fútbol debe salir Lozano y esa comisión de disciplina de la Federación Peruana de Fútbol está podrido con el alanista pues ya les he mencionado Luis Molero Coca y otros más que simple y llanamente están haciendo todo lo que la U necesita ¿no? con el respeto que se merece la institución deportiva pero aquí los hombres están funcionando mal gracias por la oportunidad José y nos estaremos conectando en cuanto me estés convocando muy amable muchísimas gracias